Y Jesús se niega a responder la pregunta, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Porque la salvación es universal, la salvación es para todos. Por eso Él se niega a contestar esta pregunta. Pero está la condición de entrar por la puerta angosta. El Evangelio nos habla de una puerta ancha, fácil, de una puerta angosta por la que tenemos que entrar si queremos llegar al reino de los siglos. Casi por naturaleza nos gusta lo más fácil. Con frecuencia buscamos caminos que solucionen una situación difícil y evitamos esfuerzos ante desafíos exigentes. Y frente a esta situación, Jesús pide a sus seguidores que se esfuercen por entrar por la puerta que es angosta. Y esforzarse significa luchar, dar el máximo esfuerzo ante una circunstancia, utilizando todos los sentidos y aprovechando todas las capacidades. Esto es lo que Jesús pide a sus discípulos para que puedan entrar por la puerta estrecha. Entrar por la puerta angosta, por los caminos por los que el Señor nos lleva, cumpliendo fielmente los mandamientos, cumpliendo fielmente los preceptos del Señor. No es posible, queridos hermanos, alcanzar la salvación mediante artimañas, argucias. Jesús enseña a sus discípulos que ante Dios eso no vale. No valen los sobornos, no vale el tráfico de influencias, no valen los privilegios. Un pragmatismo tal funciona en sociedades plagadas de mañas y corrupción, pero no en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Cristo hay que responder con fidelidad al proyecto de salvación de Dios. A Jesús no le importan las teorías, sino las decisiones que orientan y dirigen la vida. Y en esta línea se ubica la fe, la fe que como bien sabemos es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero también es una respuesta humana que consiste en una opción firme que involucra todo nuestro ser y se proyecta en nuestra vida. La fe abarca completamente nuestra existencia y se expresan acciones. Nuestra fe se tiene que traducir en obras, porque una fe sin obras está muerta. La fe es la respuesta libre, firme y decidida al don del amor de Dios.